¿Qué hay gamers? Lainats, aquí nuevamente con una partida de Pure Skill, Forza Horizon, una partida de punto a punto, vamos a jugar con el Ford RS200, categoría S Y bueno, me gusta jugar este modo de juego, ¿por qué? Porque todos tenemos igualdad de condiciones en la carrera El vehículo no es un handicap, el vehículo no es una ventaja para nadie, solo habilidad, como lo dice el tipo de juego, Pure Skill Bueno, pero ahí llegue el proceso de carga de Forza Horizon Y aquí tenemos nuestro bonito, el Ford, no recuerdo la marca, que es un RS200, según estábamos viendo ahorita Vamos a ver una pista de noche, lo cual me emociona porque creo que casi nunca he jugado acá de noche Ponemos algo de música y vamos a empezar esto de una vez, estamos en la segunda posición de largada Y empezamos, vamos a ver qué tal nos va Y recuerden que tenemos que vernos la conducción loca De nuestros rivales, que no son para nada limpios, ya me están chocando por la parte detrás Si me quieren, como ven ahí, me quieren lanzar contra la pared y lo logran Nos tenemos que recuperar, nos tenemos allí Me entristece mucho lo que acaba de pasar Porque vieron que esto no es una competencia limpia, esto es una trifulca El carro que está detrás de mí, el último lugar, está chocándome por todos lados Y mira lo que me hizo hacer, créame, no es nada fácil conducir este vehículo Cuando te chocan por la parte lateral y trasera del vehículo Vamos a ver si podemos recuperar uno o dos posiciones Podemos vengarnos a uno de esos imbéciles A ver, vamos a ver si podemos alcanzarlo 25% Vamos a frenar aquí Ah, pasa un poquito No, quedan bastante desventajas, porque me volcaron al vehículo Vamos a ver si podemos recuperarnos Un tipo de pista de teatro tipo rally Que se da bastante derrape para controlar el vehículo Vamos a ver si podemos alcanzar nuestras dos posiciones Y aunque sea llegar al podio va a estar difícil Vamos a ver si podemos lograrlo Lo que no me gusta un poco de este juego es que he chichado contra las barandas Prácticamente el vehículo no se detiene No tanto como debería, diría yo pues Y bueno, aquí nos estamos viendo en pista o en pantalla un buen derrape Miren cómo pasa más, está aquí Muy bien, muy bien, como logramos olvidar esa curva Y bueno, logramos recuperar una posición Espero que estén sobre la loco de parte de atrás de mi vehículo 65% en el avance de la partida Nos quedó un 30% para alcanzar al próximo Vamos a ver si podemos hacerlo, gamers Ok, vamos, ahí vamos Estoy frenando, tío Eso es a lo que me refería Me hicieron la velocidad con la que yo he encontrado esos neumáticos Prácticamente no perdí ventajas sobre el rival Pero no solo mi perseguidor Debería haberme alcanzado con mucha facilidad Claro, no sé si había chocado Y ese sería otro tema Pero bueno, quedan solo 15 segundos para terminar Lo voy a hacer desde la quinta posición Como vieron, esto no fue nada bonito No fue nada bonito Creo que al principio me voltearon en carro Y bueno, vamos a ver como nos va a una próxima oportunidad Quiero jugar otra carrera ya Así que vamos a dejarlo todo en este mismo video 4.700 puntos de experiencia Y bueno, vamos con la otra partida de inmediato Que van a ver un pequeño salto en el video Y no se van a dar cuenta de que tuve que esperar unos 3 minutos para la próxima partida Ok, gamers, aquí estamos de nuevo Seguimos con el tipo de juego Pure Skill Ahora vamos a jugar en el tipo de juego circuito En el tipo de carrera Vamos a jugar con el Charger del año 69 Este es un vehículo lo que llaman Muscle o músculo Y bueno, estos vehículos se caracterizan por tener mucha potencia Sobre todo en los arranques Pero el detalle es las curvas en estos vehículos Ya que suelen ser muy pesados Y tienden a irse un poco en las curvas Así que hay que tener cuidado con este tipo de vehículos Así que vamos a ver como nos va Me gusta como les dije jugar este tipo de juegos Donde entre comillas Se ve la habilidad del jugador Pero aquí lo que estamos viendo es un desmadre loco Donde esto parece una trifulca futbolística O... No futbolística Pero si es una trifulca Vamos a jugar nuevamente en un mapa de noche Me gustan estos mapas Eh, mapas Mirenme en estas pistas Estuve acostumbrado a los juegos de shooter Jeje Bueno gamers Aquí vamos Con nuestro bonito Charger del año 69 Partimos en el quinto lugar Tres vueltas Y empezamos Algo de música de fondo Y copyright Ya saben YouTube Gamers empezamos Vamos a ver como nos dan esta oportunidad En estos Chargers Bueno, vamos a manejar un Charger Así que vamos a tener cuidado en las curvas Y tomarlas con un poco más de calma Y creo que esto como les indique Es habilidad Y malicia Porque Como les dije Esto es un desmadre Así que bueno Vamos a ver como nos hay Si no me trollean mucho Los vehículos perseguidores Que hicimos un poquito Los vehículos Fíjense como se van Vieron como se fue Hay que tenerle cuidado A estos vehículos Mussols Bueno Aquí se ve Bien Son los videos No sé si ustedes vieron la pista Pero yo no veía Lo que seguía Y bueno Me ha dado un buen batacanazo O un buen golpe Sontra la baranda Parece que en primer lugar Está saliendo por Lemus A ver si podemos alcanzarlo Obviamente La idea de nosotros Como todo competidor Ganar Pero vieron que En la primera posición Me lleva muchísima ventaja A ver si lo puedo Si lo puedo ir acercando De lo que resta de carrera Y Con esta cámara Lo difícil es verlo Que sigue en la pista Por lo cual se convierte Un poco impredecible Y Uno pasó en el seguro Pero no nos va a volver a pasar Ya que ya nos pasó Ok vamos Quiero recuperarme Vamos a quedarle aquí Vamos a volar con cautela Muy bien Me gustó Me gustó Me gustó Tengo que alcanzarlo Vamos Vamos a darle caña Para gamers Si logramos alcanzarle En este vehículo Bonito Charger Voy a bajarle a la baranda Oh Parte trasera Me está siguiendo aquí En segundo lugar Vamos a abrirlo un poco Para que no me pase Me está troleando un poco Aquí está la curva Donde golpeamos Quiero que la manejo mejor Vamos Quiero quedar en el podio Y aquí no frenemos Lo que me pasó El de atrás tampoco frenó Y se dio contra la baranda Como les decía Los Chargers son un poco Difíciles de controlar Más que todo en esta pista Que no es de todo Regular Quiero que estoy en un terreno Arenoso Bueno Aparte de lo incontrolable Que son estos vehículos Es más la pista Crémen No son fáciles de conducir Pero así son emocionantes Bueno gamers Aquí tenemos la curva Bueno Está bastante difícil Alcanzarla Me lleva más de No sé si son 8 segundos Vamos a tener aquí Esta curva Pero podemos Para por lo menos Conservar el podio Y el segundo puesto Ya que en la carrera anterior Fue un desastre Total Así que Veamos A ver A ver Más puntos Y más puntos Y parece que le vamos a dar la vuelta Oh Se me olvidó la curva Se me olvidó la curva Se me puede costar el puesto Se me puede costar el puesto Se me puede costar el puesto Se volvió de día Se hizo de día en la pista Y olvidé la curva gamers Y ahora tengo el segundo lugar Ah pero el tercero Muy cerca de mi Tratando de robarme el puesto Vamos a impedirlo Mira como es el terreno Me está Me está haciendo rebufo Me está haciendo rebufo No Me salí a la pista Ok Tengo que estar pendiente Retrovisor de la pista Al mismo tiempo Espero que no me tra... Me está por dentro Me sacó de pista Déjame recuperarme Sí me recupero Tengo que hacer un final de foto Final de foto Para el segundo lugar Sí Vieron la diferencia De tan solo 200 milésimas Muy poco Bueno gamers Logramos funcionar La segunda posición Fue una carrera bastante decente A decidir Si fue decente El primer lugar Lástima que nos pasó allí Y nos No lo vimos más nunca Pero bueno Espero que haya sido De su agrado gamers Esta segunda carrera En este video Ya que la primera Quedó un poco picado Bueno Nos vemos en la próxima oportunidad En la próxima carrera De Forza Horizon Nos vemos gamers Cuídense Bye Chau